¿Un hobby? No tengo de momento así los estudios. Pero no es un hobby. No tengo, no tengo hobby. Creo que la temporada 11 va a ser la temporada que más nivel va a haber en Coltonor. Nuestro mayor rival yo creo que va a ser Giants. Giants es el rival que por así decirlo siempre más nos cuesta. Siempre hay mucha competitividad entre Giants y Monkeys. Yo creo que la temporada 11 va a ser una de las más difíciles, si no la más difícil. Ya que está Giants, Eretti, Keith, Emonkey, Basconia. ¡Chequea! Pero se lleva la baja igualmente, Jaco. Emonkeys es un equipo en el que vamos a luchar para conseguir lo máximo. Yo creo que nuestro punto fuerte es que somos cuatro jugadores que pensamos en la victoria, no en quedar bien porque vamos al objetivo. Si vamos al punto, vamos al punto. Vamos a hacer cosas para ganar, no para quedar bien. Mi momento más especial en el WP fue cuando por primera vez en una Final Cup llegamos a la final y era la primera. Porque antes no se había competido en Play 4 y yo siempre he estado en la plataforma de Play 4, aunque siempre he estado en la máxima competición siempre que he podido. Mi momento más especial evidentemente fue cuando llegué a la final. No me lo esperaba ni yo mismo, pero llegué a la final en mi primera LAN y nadie se lo esperaba. La verdad es que la vi bien porque era mi primera vez en División de Honor y mi primera LAN y llegué a la final. Cosa que no me esperaba ni yo mismo, pero bueno, salió el resultado y tuvimos un buen día. Jaco para mí es uno de los mejores SMG de España. Jaco es un jugador muy bueno y creo que ha mejorado bastante conmigo a mi lado aprendiendo y madurando. Daniel. Daniel es un chico muy majo, tiene mucha skill, es mi colega. ¿Campeo o rushear? Campeo. Yo soy en punto intermedio, yo voy al respawn pero también puseo a veces. Mi papel en el equipo en modos como punto caliente es ir a por el respawn, que no nos saquen y también matar. Si me quedara solo con uno, me quedaría con Jaco. Si me quedara solo con uno, yo creo que me quedaría con Super porque es mi dúo. Es mi dúo. ¿Tiene de patatas con o sin cebolla? Con cebolla, por supuesto. Sin cebolla. De Super no digo nada porque es hacker. No, a ver, Super... ¿Infinite Warfare o 4-4 remasterizado? Infinite Warfare.